El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo el lunes que será implacable con Jesús Santrich, exjefe de la que fuera la guerrilla Farc, quien enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos. Desde el domingo se desconoce el paradero de la hora congresista que abandonó su seguridad durante una visita a una zona de reinserción de exguerrilleros al norte del país. Si pretende enludir la justicia en Colombia y burlarse de ella, aquí estará el Estado de Derecho para hacerse respetar. El esquema de seguridad, integrado principalmente por personas de confianza del partido Farc, reportó haber encontrado una carta que dice que Santrich estaría con su hijo en Valledupar. Y ver que una persona con semejantes características abandona su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP, violando los protocolos de seguridad de una ETCR, solamente muestra que su deseo es eludir la justicia. El exnegociador de las Farc para el pacto de paz suscrito en 2016 entre el gobierno y la entonces guerrilla, tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia por supuestos cargos de narcotráfico, por los cuales es requerido en Estados Unidos. Santrich deberá asistir a una audiencia indagatoria el 9 de julio ante el alto tribunal, ya que los delitos por los que se le persigue fueron supuestamente cometidos después de la firma de paz en noviembre de 2016. El exguerrillero de 52 años ha defendido su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la Fiscalía colombiana.